Y se une a nuestro Pamel, nuestra querida terapeuta y coach familiar, Claudia Simó. Claudia querida. Son primas, somos tres. Todos somos uno. Es verdad. Sí, señora. Claudia, estamos aquí, venimos del segmento anterior, conociendo un poco la trayectoria de estas chicas, hoy mujeres, que empezaron desde niñitas en los medios. Y queremos ahora también entrar en una reflexión y paralelismo a propósito de la serie de Luis Miguel, de qué pasa psicológicamente cuando una persona comienza desde la niñez a participar en el medio, de una manera u otra, adquirir la fama. Pero antes le quiero preguntar a estas mujeres al borde, si ahora que ustedes ya tienen esa experiencia vivida y acumulada, ¿ustedes permitirían cada una a su manera que sus hijos entraran a los medios desde pequeñitos? Yo creo que no. Yo sí. Tú sí, Pamela. Sí, pero siempre, como ya tengo la experiencia, pudiera manejarme mejor que quizá como se hicieron mis padres, porque aunque ellos siempre estuvieron a mi lado, pero no entendían mucho lo del medio. Ya yo sí tengo la experiencia de todo el medio y quizá pueda encaminarla un poquito mejor. ¿Y a ti qué te gusta? Pero no le negaría, si ella quiere hacer eso, pues adelante. ¿Y Andra y tú? No, yo le digo, a los 18 años tú puedes empezar a trabajar, o desde antes, de los 15 te dejo, pero tan chiquita no. No. Yo creo que, o sea, mi argumento sería, los niños no trabajan, los niños estudian. Entonces después, a partir de los 15, tú puedes ayudar a tu papá en tu trabajo, ayúdame a mientar cosas, o tú puedes hacer tales o cuales cosas, pero tú no vas a empezar a trabajar. ¿Y cuando te diga, mami, pero tú estabas así de pequeña? Y por eso te digo que no lo hagas, mi amor, llévate de mi experiencia, que yo sema que tú. Y va donde la abuela, y la abuela ve mi hijo. Sí, no, y yo le digo, no, no eres tú que manda. Miren, volviendo, Claudia, ahora que tú estás aquí, tenemos que comentar sobre la serie de Luis Miguel. Una de las cosas que hemos visto más fuertes en esta serie, o en esta vida de este gran artista, ha sido el hecho de que en su caso, su manejador era su padre. Entonces vemos la relación que se da. En tu caso, Yandra, tu manager, hasta que estuviste en televisión, fue tu madre. Sí, eso fue evolucionando con el tiempo, pero sí, mami era la que manejaba todo, y mami fue la que me ayudó a construir mi carrera. O sea, mami guió mis primeros pasos y hasta todavía yo muy avanzada. Yo recuerdo que cuando decidí dejar la televisión, me daba mucho miedo cómo mami podría reaccionar. Y se lo comenté varias veces, y ella me decía, no, Yandra, ¿qué no te conviene? ¿Qué vamos a hacer? Y yo tenía en mi mente como otra idea, completamente distinta a la de ella. Y ella me decía, llévate de mí, llévate de mí, no sé qué, o sea, como que ella estaba segura de que si yo dejaba la televisión, yo iba a cometer un grave error. Con el tiempo eso fue cambiando, y cuando ya yo dije, bueno, ya, de verdad, lamentablemente, yo voy a tomar la decisión que yo quiera, independientemente de que mami pueda resultar afectada con eso, sobre todo emocionalmente, porque mami es un tema de que, ay, mija, yo quiero verte bien. Y fue cuando yo me fui a casar, y yo me acuerdo que cuando yo me iba a casar, yo me acuerdo que yo tenía un pánico, y yo iba rezándole a todos los santos, y yo, ay, por favor, Dios mío, ayúdame. Y cuando yo le digo, yo, mira, mami, el programa de cierre a fin de mes, di que muy, muy empoderada, y me dice, mami, di que, sí, hombre, y yo, ¡Gloria! Yo dije, ¿qué? ¿De verdad? Y ella dije, ay, sí, mija, ya, es que hemos cogido demasiada lucha. Y yo, ¿ok? En tu caso, en tu caso, ¿qué te hizo querer ya salir? Ya no lo estaba disfrutando, y la rentabilidad económica tampoco era la misma. Yo tenía demasiado tiempo haciendo lo mismo, la televisión, yo estaba estancada como en mi espacio creativo, ya las cosas estaban complicando, el negocio de la televisión cambió radicalmente, y yo de verdad no quería seguir. Pero también, no te voy a negar que fue un tema como de terminar de romper el ciclo de trabajo con mami, porque yo sentía que como madre y manager nos ahogábamos en el trabajo. Entonces, era terrible, porque nos pasábamos el día entero trabajando, entonces llegaba a la casa y no nos podíamos desconectar. A veces papi me decía, nos decía a las dos, pero ustedes todavía están hablando de trabajo y eran las 10 de la noche. Entonces, yo me ponía a ver un programa de televisión con ella, y mami me decía, ¿por qué no tenemos esa luz? Y yo decía, ay, mami, ¿qué está ahora? No, por favor, me voy. Y yo dije, no, no, ven, que no te voy a hablar más de anuncios. Pero es que era algo que le salía a ella y a mí también, porque vivíamos, o sea, trabajábamos juntas. Entonces, yo pienso que la relación de nosotras cambió para mejor, pero en un 500%, después de que dejamos trabajar juntas, porque nuestra relación principal y la más importante siempre fue madre e hija, pero la había desplazado el trabajo. Pero tú no entiendes que gran parte de lo que tú eres ahora se debió a tu madre, porque por ejemplo, yo con el caso de la serie, la gente está, ah, que yo odio a ese hombre, no sé qué, y digo, un momento, pero quien descubrió el talento de Luis Miguel, quien le enseñó a vocalizar, quien le hacía todos los contactos, quien se preocupaba de conseguirle conciertos y actividades, era su papá. No, 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 al César lo que es del César, lógicamente yo nunca puedo dejar de agradecer a mi mamá el hecho de que... Es verdad, pero el que a ti se te ofrezca una oportunidad, en este caso, que a ti se te descubra como talento, que se te abra una plataforma, no te da luz verde para tú abusar. En el caso de Luis Miguel, y eso es muy importante que lo hablemos. Sí, 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 totalmente. Uno, la relación padre-hijo se desplaza, se pierde, y Luisito Rey comienza a ver a quien es su hijo como un objeto, o sea, como un material y un producto. Y lo engaña. A quien explotar, es lo primero, queremos que realmente discriminar acá. Segundo, Luisito Rey nunca veló por su hijo como el infante, el niño, el adolescente, el joven que fue. O sea, incluso le privó de derechos humanos, como son la educación. Se dice que Luis Miguel ni siquiera completó la básica, la primaria. Y no lo dejaba descansar. Estudiar. Dormir. Descansar. No lo dejaba dormir al pobre. O sea, el ocio, los derechos, señores humanos, no los tuvo. Los privó. Y él tenía el poder como adulto, manejador y padre, de poder, como tú bien decías, de discriminar mi tiempo de tarea, mi tiempo de juego, mi tiempo de grabación, de ensayo, de todo. O sea, él no tuvo una vida equilibrada. Pero si a eso le sumamos la cantidad de abuso a lo cual fue sometido, entre las manipulaciones, la exposición a contenido no adecuado, a actividades no adecuadas para su edad, al consumo de sustancias, a la prostitución. Hasta gastarle todo su dinero. Lo instrumentalizaba también, utilizaba a su hijo obligándolo a asumir roles que no le correspondían, responsabilidades que no le correspondían. Por ejemplo, algo tan sencillo como que él odiaba actuar. Y él lo obligaba a hacer comerciales, a hacer películas. Cuando quizá no había una necesidad y podía, o sea, sabiendo él, cuando los médicos le explicaban que el niño necesitaba descansar mínimo una semana para recuperarse, su respuesta fue, vamos a buscar una droga para que él se mantenga. Ay, sí, señor. Eso es violencia. Estamos viendo aquí un hombre cruel, un hombre perverso, que instrumentaliza a su hijo para su beneficio personal, donde él también proyectaba mucho su idealización y su obsesión de la fama que él no pudo lograr a través de su hijo. Por lo tanto, él no tenía un filtro, o sea, él no tenía un límite. Entonces, al privar también a Luis Miguel de relaciones nutridoras con su madre y sus hermanos, no le permitió que Luis Miguel en una primera infancia desarrollara esas habilidades necesarias de hacer vínculo. Entonces, luego vemos como él es un hombre que no logra tener vínculos con mujeres, ni siquiera con sus propios hijos. O sea, una de las cosas que más ha criticado en la palestra pública es su rol como padre. Dice, caramba, pero tú tuviste un padre tan malo, que por qué tú ahora no rezares, ¿verdad? Tú no eres el mejor de los padres. Pero si él no desarrolló las habilidades. Señores, fue un niño que se le privó de las libertades de tomar decisión, de tener voz, de autonomía e independencia, él era un codependiente de su papá. Totalmente. O sea, cuando comenzamos a ver estos componentes psicológicos, bueno, sí, da pena, da pena. Entonces, muchas personas dicen, ah, pero la madre, yo escuchaba eso en un salón de... En la serie eso, todo el mundo comentando. En un salón se hablaba, no, porque la madre fue quien permitió todo eso, porque fue una permisiva. La madre también fue víctima de violencia, ¿verdad? Y entonces es importante entender la dinámica que se daba allí. Fíjense que a muy temprana edad comienza a hacer giras donde él pasaba meses sin tener vínculo con su familia, porque en esa época no había un WhatsApp, un correo electrónico, un FaceTime, no había... O sea, él se desconectaba por meses con su familia. ¿Qué debería ser la plataforma nutridora? ¿Y con quién se quedaba con un papá totalmente tóxico? Ahora, yo te pregunto, en sentido general, que un niño trabaje, como fue el caso de ellas dos, inclusive, ¿realmente trae consecuencias negativas para su desarrollo? ¿Un niño no debería o sí podría trabajar? Vamos a ver. Mi opinión es que un niño podría trabajar bajo ciertos acuerdos siempre y cuando no atente contra su integridad, su desarrollo adecuado, sus derechos innatos como niño. Eso es muy importante. Ahora, si un niño va a trabajar, los padres o tutores tienen que entender que inmediatamente comienza a trabajar, sobre todo en medios, que podemos tener miles de casos, señor, a nivel mundial. Ese niño es expuesto. Ese niño va a ser vulnerable. A ese niño se le van a privar de cosas porque el recurso más valioso es el tiempo. Y como decía Yandra, yo quería ir un piscinazo, pero yo tenía que ensayar. Entonces, ¿qué precios ella pagaba? Fíjate, ella dijo, yo elegí, yo quise, la vida me eligió, yo lo disfrutaba, súper. Ella estuviera bien y lo disfrutara y tuviera conciencia de lo que está haciendo, no hay problema. Y ella tenía una excelente plataforma con su mamá, por ejemplo, que la apoyaba, la acompañaba, la supervisaba. Y me cuidaba también. Y te cuidaba, a diferencia de tu Pamela que dice, bueno, papi y mami no entendían el medio, tenía a Dilania, que era mi madrina, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Y más, en la época tuya no existían las redes sociales como ahora. Sí, señores, porque ahora sí de verdad es complicado. Es muy complejo. Bueno, señores, ustedes vieron que la semana pasada la noticia fue que Demi Lovato, que una muchacha supecada tiene Demi Lovato. 25 años. Exacto. 20 y poco, con una sobredosis de heroína. Y no es la única artista de ese tipo. Que salió de Disney, todas han tenido cambios de problemas. Porque no es fácil la fama. Aquí en República Dominicana no es igual, lógico. Yo lo voy a lanzar con algo que dijo Pamela. Cuando hiciste la pregunta, yo en mi mente dije, es que yo no lo vi como trabajo, ni para mi familia era un trabajo. O sea, sí teníamos un sueldo, pero para mí era una diversión. Y mi mamá y mi papá no me decían, mira, párate, que si no, no, no van a pagar. No. Que estamos esperando ese dinero para comer a veces. ¿Entiendes? Yo quiero la acercar con algo que tú dijiste. Ahora sí, yo entiendo la parte que tú dices. Por ejemplo, muchos de los niños que están ahora involucrados en el medio, sí se nota como ese force. Claro. Quieren ponértelo ahí, ahí, ahí. Y tú, ya, como tú tienes la experiencia del medio, tú dices, es que de ahí es que están comiendo. Claro, claro. Y yo quiero la acercar con algo que tú dijiste, Pamela. O sea, tú dijiste ahorita, realmente yo no quisiera involucrarme nunca en un proyecto donde a mí se me obliga a qué decir y qué hacer. Todos estos niños estrellas, señores, Macaulay Culkin, bueno, el kinder pop, Michael Jackson, que fue el niño estrella más abusado y más famoso fue Michael Jackson. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estos niños estrella alcanzan la mayoría de edad que tienen en la potestad constitucional de tomar sus decisiones, se vuelven, como dicen, se volvieron locos. No es que se volvieron locos, es que hasta los 18 años, hasta lo que tú decías y lo que tú vestías, el caso de la Hannah Montana, era lo que dice la producción. Entonces, ahora tengo yo 18 años, yo quiero encontrar mi identidad. Entonces, por eso es que tú ves y tú dices, pero ¿y qué pasó? En la presentación de los premios hizo algo totalmente diferente porque están buscando su identidad. O sea, hasta esa edad tú ya tenías que tener un discurso que iba de acuerdo a una marca, tenías que visitar, tenías que sonreír. Tú estás cansada, a mí no me importa. Sonríe, firma, concierto. O sea, ya cuando llegan los 18 años, yo me zapateo y yo quiero hacer lo que yo quiero. Y de ahí viene la rebeldía. No es rebeldía. Te voy a explicar qué es lo que sucede. Durante muchos años que le pasó a Luis Miguel a Michael Jackson y muchas de estas estrellas, a ti se te priva de tu autonomía y tu libertad de tomar decisiones. Cuando tú tienes por primera vez la posibilidad de tomar decisiones, tú no sabes ni qué iguales son las buenas o malas decisiones porque durante 18 años la han tomado por ti. Fíjense en la serie, las personas que lo han visto, como el papá hasta le dice, busca para yo ver qué ropa tú te vas a poner. Y no lo dejaba tener rubia. Hasta la ropa le elegía. Las parejas con que iba a ir a los eventos se lo elegían. Él no tomaba decisiones, él no tenía autonomía. Cuando él por primera vez, como muchos de estos niños tienen la libertad de tomar decisiones, yo no sé qué hacer. Cualquier cosa me puede parecer bien y entonces comienzo y quiero comenzar a experimentar lo que a mí nunca me dejaron. Tú sabes. Entonces hay que entender, hay que entender. Miren, tenemos que ir a una pausa, pero vamos a venir también con el tema. ¿Puede, Claudia, y ustedes por su vivencia, la fama, puede en algún momento sacar a un niño, una niña, como moverle el piso? Y puede ser capaz de crear estos jóvenes que empiezan a tener tantas situaciones, como estamos viendo el caso de Demi Lovato. ¿Se acuerdan del episodio de locura de Britney? ¿Lo recuerdan? Sí, claro. O sea, tenemos tantos ejemplos, pero vamos a una pausa y volvemos. No están respetando la integridad del niño. Mis hijos van a ser famosos si ellos quieren. Estamos utilizando los niños también como productos. No están respetando la integridad del niño. No están respetando la integridad del niño. Gracias.